Aaaaaah When lights go down Hey, este miércoles Mundo Bizarro llegará con los bolsillos cargaditos para echar a andar el burlitzer El motivo será revisar canciones que llevan el nombre de personas Así que vamos sacando las telarañas y nos juntamos en Radio Z Dale con tu parte Nick Laura no está, Laura se fue Chau Chau